Concluye la ponencia por parte del asambleísta Carlos Vera con respecto al proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte. Comienza el debate. Interviene la asambleísta Marcela Aguiñaga. En torno a dar las observaciones por parte de la Comisión de Justicia, parecería ser que fue tiempo muerto, porque ninguna de aquellas observaciones fueron incorporadas en este proyecto de reformas, sobre todo lo que tiene que ver al Código Orgánico Integral Penal. También quisiera decir, Presidente, y hacer un llamado al Consejo de Administración Legislativa, que el CAL debería con mayor eficiencia encargar los proyectos de ley cuando son de temáticas en particular y que resulte ineficioso y respetuoso también para el trabajo de otras comisiones cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, las reformas al Código Orgánico Integral Penal y se permite que otra comisión trabaje sobre mismos temas relacionados a reformas al mismo cuerpo legal. Me parece que eso debe mejorarse, Presidente, e inclusive debería dejar bastante claro esta problemática en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Adicionalmente a esto quisiera decir que es necesario tomar correctivos para que no se entorpezca el trabajo de los legisladores. Debo decir que insisto en las observaciones que hice a la Comisión y al ponente y a su presidente en torno a lo que se pretende reformar del Código Orgánico Integral Penal. Primero, quisiera decir que sobre la reforma al artículo 397, considero que es una reforma innecesaria, es incorrecta, ya que su intención es eliminar contravenciones que se cometan en escenarios deportivos para volverlas a tipificar en un nuevo capítulo, cuando el texto está absolutamente vigente en el artículo 397, que regula las contravenciones cometidas en escenarios deportivos y de concurrencia masiva. Es decir, en términos generales, no es necesario crear una regulación que ya existe y está vigente en nuestro país. Sobre la incorporación del artículo 397, numeral primero, este artículo no solamente que es innecesario, sino que es antitécnico porque es de forma desproporcionada las sanciones, que son sanciones diferentes para conductas iguales. Yo pregunto, ¿acaso estas infracciones que puedan darse en un escenario deportivo no revierten también de la misma importancia si se dan en un coliseo, si se dan en un teatro, si se dan a cuenta de un concierto? Porque lo que estamos aquí es preveyendo la seguridad de las personas y obviamente su integridad física. Por lo tanto, son tan importantes aquellas contravenciones que puedan hacerse en estos escenarios de concurrencia masiva como los que se puedan hacer en los escenarios del fútbol del Ecuador. Tal como se mencionó también, la conducta descrita en el artículo primero de este artículo ya se encuentra sancionada y vigente en el artículo 397, donde se establece como sanción la prohibición de ingresos a escenarios deportivos hasta por un año. Hoy la reforma pretende que solo sea hasta 90 días. O sea, estamos bajando la sanción. La única diferencia que trae esta reforma es que la imposición de una multa, que hoy no consta una multa económica, y que no es necesario formular un nuevo capítulo para hacer esa reforma puntual al Código Orgánico Integral Penal. De igual modo, en el vigente artículo 397, se tipifica el ingreso de armas blancas, petardos, bengalas, material pirotécnico que se encuentra prohibido, y la reforma incorpora en el artículo, en el numeral segundo, del artículo 397, numeral primero, en el nuevo capítulo para este efecto, cuando hoy ya está vigente. Lo mismo ocurre en el numeral tercero, puesto que el texto vigente se refiere al lanzamiento de objetos a la cancha, escenario principal o accesos a los escenarios. Respecto de la incorporación del artículo 397.2, la reforma crea en este artículo la pena de prohibición de ingreso al escenario deportivo, lo cual, insistí, ya está previsto, y adicionalmente prevé, conforme ya lo dije, la prohibición de ingreso de hasta un año, tiempo que debe ser razonado por los juzgadores, dependiendo del caso. En relación a la reforma, en temas de sanciones no privativas de libertad, de presentarse periódicamente ante una autoridad, de hecho, la reforma hace mención al artículo 60, numeral tercero del COIP. Esto ya se encuentra vigente, y más aún, si tomamos en cuenta que se lo pone en el artículo 397.2 de esta reforma, sin tomar en cuenta que el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal, claramente dice en su párrafo final, que todas las penas previstas en este artículo pueden ser impuestas por los juzgadores sin perjuicio de las demás penas previstas en cada infracción. Es decir, hay penas privativas de libertad y hay penas no privativas de libertad, entre las cuales está la prohibición de ingreso a un escenario público, y en este caso, a un escenario deportivo. Finalmente, el artículo 397.2, de forma incorrecta, establece como agravante a un delito autónomo, cuando es su origen como tal, una contravención, ya que establece que por incumplir la pena impuesta en una contravención, se aplica un delito autónomo con una pena agravada. Esto, además de ser absolutamente puro populismo penal, es incorrecto porque existen conductas mucho más graves y que con esto no, y no por ello, se agrava la pena en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a esta reforma. En el caso del artículo 397.3, se incorpora la reforma nuevamente, que consideramos que es innecesaria, porque ya se establecen las sanciones, una vez más, en el artículo 397. Además, esta tipificación es sumamente abierta, ya que sanciona al coordinador de seguridad y al organizador, dice la norma propuesta que por su acción u omisión incumple a sus funciones, con lo cual decimos, ¿cuáles funciones? ¿Todas? ¿No ponerse en el uniforme es una contravención? Con lo cual, evidentemente, se contraviene el principio de legalidad, con lo que determina que las conductas deben ser claramente punibles. Incumplir obligaciones puede significar una y mil cosas. Por lo tanto, esta redacción, además de ser innecesaria, es inconstitucional y permite el abuso y la arbitrariedad de malos funcionarios judiciales. En otro caso, el artículo 397.3 eleva a categoría penal un conflicto de índole civil y administrativo. Se pretende poner una sanción penal, escúchese bien, a quien arriende o den como dato un escenario deportivo sin contar con licencia para ello. Cuando todos sabemos que nuestro régimen civil establece circunstancias muy claras en las que se puede vender, arrendar, dar en como dato un bien. Por lo tanto, creemos que pretender penalizar conductas, en este caso de índole civil, muestra un claro desconocimiento del derecho civil y también del carácter mínimo de intervención que debe tener el derecho penal. En el caso de la reforma del artículo 415, esta reforma nuevamente comete un graso error jurídico. Se pretende incluir en el ejercicio de una acción para todo tipo de contravenciones que sean de carácter privado que las impulse el fiscal. Cuando las contravenciones de carácter privado las impulsa el privado. Hay que diferenciar entre lo que corresponde a atribuciones al fiscal como lo que le corresponde a él particular. Esto es un tema básico y claro, por lo cual considero que la reforma tiene problemas sustantivos, técnicos, jurídicos que no fueron corregidos y que fueron observados desde la Comisión de Justicia. Adicionalmente a esto, Presidente, ciertamente rechazamos y repudiamos hechos violentos como los suscitados en Argentina, que de alguna forma aquellos que somos seguidores del fútbol nos apenan, nos hieren, porque aquellos que somos seguidores de un deporte tan maravilloso como él no debe ser dañado por malos supuestos hinchas de un equipo. En el caso del Ecuador, norma penal existe. En el caso del Ecuador, los operadores de justicia tienen las herramientas jurídicas para establecer sanciones en el caso, y esperemos que no sea así, de que se suscite un evento como el mencionado en nuestro país. Rechazar los actos repudiables de violencia en escenarios deportivos, cual más así es, sin embargo de ello no podemos por eso llevarnos por delante principios básicos del ordenamiento jurídico de nuestro país. Gracias, Presidente. A ustedes, señora Zablista. Tiene la palabra...